Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Bueno, el día de hoy obtuvimos resultados básicamente muy importantes porque uno de los grandes objetivos de este proyecto es que las diferentes organizaciones que existen aquí en Costa Rica de exiliado y diáspora, pues puedan tener una ruta de trabajo en contra del régimen de Ortega Murillo. El tema es básicamente por un par de especialistas de que nos están ilustrando cómo visibilizan ellos la coyuntura nacional en torno a un régimen ilegítimo, cómo fue su proceso electoral, cómo también está la ilegitimidad de los reos y presos de conciencia, la ilegitimidad de la represión y las arbitrariedades que el régimen está ejerciendo sobre la población. Pero además, lo importante es la construcción de ruta, de salida a la crisis en contra de la sustitución del régimen Ortega Murillo. Como bien lo hemos dicho hasta la saciedad, nosotros siempre vamos a abonar en la ruta de la salida cívica y pacífica, construyendo una democracia que perdure en nuestro país. Las dictaduras deben de ser sustituidas por un nuevo orden democrático y nosotros estamos apoyando todo este proceso a las diferentes organizaciones del exilio que constituyen el MECONET, que es el mecanismo de coordinación del exiliado y diáspora en Costa Rica. Mi nombre es Magdiel Galeano, coordinando de Voces Diversas a Juan Jorge. Mira, la única salida de esta dictadura, como nosotros lo venimos trabajando dentro del mecanismo, es una dicha pacífica y lo trabajamos primero desde el diálogo entre nosotros mismos para poder articular todas nuestras ideas y esas estrategias que nos pueden llevar a sacar a esta dictadura, pero de una manera pacífica y vamos a seguir apostando de esa manera. Hola, gracias por el espacio. Realmente nosotros seguimos en resistencia como pueblo nicaragüense exiliado acá en Costa Rica y bueno, en este momento a través del mecanismo ha sido una plataforma que ha empoderado a los líderes territoriales para trabajar en la denuncia contra la tiranía en Nicaragua. Y por supuesto, nosotros como pueblo seguimos exigiendo justicia por los asesinatos que la dictadura mandó a matar a nuestros hermanos nicaragüenses. También exigir justicia por los hermanos desaparecidos, sobre todo en el caso de mi hermano que ya son nueve meses que no aparece y que el régimen no nos da información y no sabemos absolutamente nada de él. También seguimos resistiendo por nuestros hermanos presas y presas políticos. Una de ellas es que haya liberación completa a todas y a todos los presas y presas políticas y sobre todo si van a haber procesos electorales, pues que sean procesos transparentes, bajo no impunidad, porque el régimen, la dictadura, Ortega es un dictador y tiene que pagar por todos los crímenes de lesa humanidad. En este momento nosotros nos estamos articulando, nos estamos organizando, estamos en proceso de diálogo como pueblo acá en Costa Rica para poder hacer estrategias y mecanismos de unidad, pero sobre todo seguir resistiendo, seguir denunciando al régimen, alzando nuestras voces de una manera cívica y pacífica, porque nuestra lucha es, fue, es y será siempre cívica y pacífica. Nosotros queremos que Nicaragua sea libre, bajo justicia, bajo una democracia verdadera. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!